¿Qué tipo de trabajos realizaban los egipcios que trabajaron en la construcción de las pirámides? Los egipcios que trabajaron en la construcción de las pirámides eran principalmente campesinos y obreros que fueron reclutados para trabajar en el proyecto. Se estima que hasta 100,000 personas trabajaron en la construcción de la Gran Pirámide de Giza, y se cree que la mayoría de ellos eran hombres. Los trabajos incluían la extracción de piedra de canteras cercanas, el transporte de bloques de piedra de hasta 80 toneladas, el tallado de piedra y la construcción de la pirámide en sí. También había carpinteros, ingenieros y otros especialistas que trabajaban en la construcción.